Hola, bienvenido a todos y bienvenido a tu clase de español, ahora estoy aquí, nuevamente con el presente de indicativo, pero ahora con los verbos irregulares en español, nuevamente estoy aquí ahora para enseñarte otra vez el presente de indicativo, pero en este momento con los verbos irregulares. Bien, pues comencemos. Recuerda que estos son los tiempos verbales en español y que primero te enseñaré los presentes, después los pasados y al final los futuros. Y por lo pronto estamos aquí, en el presente indicativo. El video pasado fue sobre el presente indicativo con los verbos regulares y en esta ocasión te lo enseñaré con los verbos irregulares. Muy bien, verbos irregulares en la primera persona. Ok, para conjugar estos verbos están divididos en varias secciones o tipos de verbos y el primero son estos, verbos irregulares en la primera persona. ¿Qué significa esto? Estos verbos que tú estás viendo aquí, solo la primera persona del singular es regular. Es decir, solamente en el yo el verbo es irregular, que son estos verbos dar, traer, caer, salir, valer, saber, hacer, caber, oír, poner y ver. Bueno, veamos ejemplos. El verbo hacer. El verbo hacer. El verbo hacer. Solo la primera, es decir, nada más en el yo el verbo cambia. Yo hago. Y quizás te estés preguntando, pero yo veo que cambia en los otros pronombres también. Me refiero a que cambia completamente, porque en los demás pronombres siguen la regla de los verbos regulares. Puedes ver el video anterior para que sepas cómo es la regla de los verbos regulares, porque recuerda que cambia dependiendo de si es determinación ar, er, o ir. Muy bien. Y pues después continúa como si fuera un verbo regular, ¿no? Tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Pues sí, claro, recuerda que aquí es él, ella, usted, aquí nosotros, nosotras, aquí vosotros, vosotras, aquí ellos, ellas. Muy bien. Y el siguiente ejemplo sería el verbo traer. Yo traigo, es decir, aquí cambia completamente, y enseguida, pues todo esto sigue el, la regla como si fuera un verbo regular. Siguiente grupo de verbos irregulares. Son los verbos que terminan con una vocal más ser o sir. Por ejemplo, el verbo conocer, aquí hay una vocal, y aquí está ser. El verbo traducir, aquí hay una vocal, y aquí está sir. Puedes ver el primer video de este curso de español para que veas cuáles son las vocales. Muy bien, cuando el verbo termina en una vocal más ser o sir, lo que haremos es añadir una zeta adelante de la letra c, pero solo será en la primera persona del singular, es decir, solamente aquí. Yo conozco la zeta, que está antes de la letra c, yo traduzco la zeta, que está antes de la letra c. Entonces, agregas la zeta antes de la letra c, y lo demás, lo demás, sigue las reglas de los verbos regulares. Y ya los demás pronombres seguirán las reglas de los verbos regulares. ¿Ok? Entonces, pues ya tienes. Tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocen. Tú traduces, él traduce, nosotros traducimos, vosotros traducís, ellos traducen. Continuamos. El otro grupo de verbos irregulares del presente indicativo, son los verbos que terminan en huir. Como por ejemplo, construir o destruir. Muy bien, para conjugar estos verbos, vamos a poner una y entre la raíz. ¿Cuál es la raíz? Después de la vocal. O sea, en medio de dos vocales, en medio de la u, i. Aquí vamos a colocar una y. Y la terminación, ¿cuál es la terminación? Pues, la terminación ir, er, ir. Pero. Ok. Ok. Entonces, aquí vas a ponerle y, por ejemplo, en construir. Constru, y. Y, la terminación esta, ir, pues, la conjugas de acuerdo a las reglas de los verbos regulares. Por eso aquí dice, construyo. Pusieron la y, y aquí está o, como se conjugaría un verbo regular. Yo, construyo. Y, esa sería la norma para casi todos los pronombres, excepto nosotros y nosotras, obviamente, vosotros y vosotras. Entonces, allí, no se cambia, no se pone y griega entre la raíz y la terminación, sino que simplemente se conjuga como si fuese un verbo regular. Que te fijas, hemos agregado la y griega, pero la terminación del verbo es como si fuera un verbo regular. Entonces, tenemos, por ejemplo, el verbo destruir. Yo destruyo, tú destruyes, él destruye, nosotros destruimos, vosotros destruís, ellos destruyen. El siguiente grupo de verbos son los verbos con cambio ortográfico. ¿Qué es el cambio ortográfico? Bueno, vamos a modificar la consonante en función del sonido de la pronunciación del verbo. ¿Por qué? Por ejemplo, el verbo elegir. Si yo digo, yo eligo mal, está mal pronunciado. Por eso, es que es en función de la pronunciación del verbo. Es decir, para que esté bien pronunciado, para que suene bien, es que aquí vamos a cambiar la letra G por la letra J en su conjugación. Bueno, entonces, el verbo es elegir, pero la conjugación correcta sería yo elijo mal. ¿Pero por qué? Bueno, puedes repasar los videos que tengo sobre las sílabas y la pronunciación de cada uno de ellas para que puedas entender más a fondo esto. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no necesariamente los verbos con cambio ortográfico son verbos irregulares, sino que también hay verbos regulares con este cambio. Y ahora tengo los ejemplos de estos dos verbos con cambio ortográfico. Yo sigo, tú sigues, él sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos siguen. Si te fijas aquí, tienen la U, casi todos tienen la U, pero si yo pongo, si esto, sigo, hace un día sigo en español, y eso no existe en español, por eso cambiamos a yo sigo. El siguiente grupo de verbos son los verbos con doble irregularidad. O sea, que los verbos de este grupo tienen una irregularidad en la primera persona singular, o sea, aquí, en el yo, y un cambio vocálico en las demás personas. O sea, hay que cambiar una vocal en las demás personas para que el verbo pueda estar bien pronunciado. Recuerda que puedes repasar los videos de las vocales que tengo para que sepas el porqué de la pronunciación. Y tenemos estos tres verbos, el verbo decir, el verbo tener, y el verbo venir. Entonces es, yo digo. Tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Si te fijas, hemos cambiado la terminación I por la E, a excepción de aquí. Tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Aquí tengo un error, ellos vienen. Fíjate. Yo digo, yo tengo, yo vengo. Hemos cambiado la terminación. Yo tengo, yo vengo. En, en el yo. Y después. Ya nada más es el cambio de la boca. Y el otro grupo de verbos son los verbos que son completamente irregulares. Y son estos verbos. Es decir, no tienen regla alguna. Y te los tienes que aprender de memoria. Simplemente. Que son el verbo ser. Estar, ir y haber. Entonces se conjugaría. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas son. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Yo voy, tú vas, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Yo he, tú has, el a, nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han. Solamente como nota adicional, este verbo, en español, solo se utiliza como un auxiliar para conjugaciones gramaticales compuestas. Y vamos a verlo más a fondo, más adelante. Espero que te haya gustado, espero que te haya, la hayas entendido. Si tienes alguna duda, no olvides en comentarla y te la responderé en el próximo video. Recuerda, si tienes una pregunta, puedes comentar en el comentario y te lo responderé en el próximo video. Muchas gracias, gracias muy a todos. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir. Dios te bendiga. Hasta luego, chao, chao.